sobre Salinas Pliego y es que ha dado de qué hablar estas dos, tres últimas semanas en las que primero salió a la luz el millonario a deudo que tiene Salinas Pliego de cerca de 40 mil millones de pesos con la hacienda mexicana. Ya de ahí, no obstante, anunció el interés de comprar City Banamex, Banamex de Grupo City que estaban vendiendo en más de siete, ocho países, están deshaciendo de la banca minorista. Pues ahí Salinas Pliego brincó como sopilote para intentar adueñarse de Banamex. Yo creo que más que nada un bluff para intentar subir las acciones que hay que decirlo, en esta última semana no paran de caer. Están viniendo a la baja, a la baja, a la baja las acciones de Grupo Electra y se van a estrellar. Estaban en más de mil novecientos pesos el precio por acción y hoy en día se encuentran en mil trescientos, es decir, cuarenta, treinta, cuarenta por ciento de su valor lo han perdido en dos, tres semanas. Es decir, Salinas Pliego ha perdido el treinta o cuarenta por ciento de su empresa, de lo que genera su empresa en solamente dos semanas. Y es que ahora el SAT prepara una orden penal para que Salinas Pliego pague sus impuestos. Apenas se dio a conocer la intención de que Citigroup de poner la venta a su negocio de la banca comercial en nuestro país, Salinas Pliego comenzó a manifestar la posibilidad de comprar la cartera, dicha cartera del banco. Se le vio muy coqueto enviando mensajes al respecto en las redes sociales, pese a que el SAT sigue firme en las acciones en su contra por la falta de pago de cuarenta mil millones de pesos que se deben. De acuerdo con el portal La Política Online, el tema ha estado pausado porque el presidente López Obrador decidió esperar a que Salinas Pliego pague sus impuestos de buena fe. Hay que decirlo aquí también, ya lo platicamos la semana pasada con don Nacho, hubo una resolución de parte de un juez civil en el que por el caso Oceanografía, se le ordena a Banamex, a Citigroup no mover ni un solo peso tangible ni intangible de ninguno de los mercados de Banamex hasta que se resuelva este tema. Es por ello que Raquel Buenrostro, eso es lo que está circulando a través de las redes, ojo, Raquel Buenrostro tendría ya lista una orden de acción penal contra el magnate con la esperanza de que ocurra algo similar que con los ejecutivos de Walmart, quienes aceptaron hacer el pago una vez ya que llegó la advertencia de posibles órdenes de aprehensión. El caso Walmart, de hecho, es una gran referencia para otros grandes corporativos que enseguida saldaron sus adeudos, como que, digo, hablando de otro tema, pero también en el caso de que no querían devolver al gobierno, reintegrar no solo sus adeudos, sino lo que habían robado, podemos recordar el caso de Altos Hornos, también en el que se le tuvo que meter preso al titular de Altos Hornos para que, Alonso Ancira, para que regresara los 216 millones de pesos, 206 millones de pesos, no es cierto, de dólares en tres cómodos pagos, así como lo acostumbra Salinas Pliego. De esta forma, la morosidad de Salinas Pliego lo deja fuera de una preferencia presidencial para comprar Banamex. Es decir, ¿qué es lo importante aquí? Se asegura, a través, diría, citamos el medio, la política online, que Raquel Buenostro, la titular del SAT, estaría ya preparando una acción penal en contra de Salinas Pliego para obligarlo a pagar sus impuestos de manera inmediata. Esto sumado, hay que decirlo, a notas que circularon el fin de semana, regálenme un segundito en lo que las encuentro, en las que se asegura que empresarios en Estados Unidos también están presionando para que Salinas Pliego, aquí está. TV Azteca en peligro de bancarrota, acreedores extranjeros amenazan con embargar sus activos por un incumplimiento de pago. Ahí vemos cómo también empresarios, esto lo publica no cualquier medio, Bankrupt City, que es uno de los medios importantes en lo que tiene que ver con la banca monetaria allá en Estados Unidos, pues TV Azteca se está viendo, pues sí, bombardeada por parte de empresarios estadounidenses a los que se les deben, se les tiene adeudos de parte del grupo Azteca y que están intentando incluso embargar televisión azteca. Es decir, a Salinas Pliego cuando no le llueve, le llovizna. Y vemos cómo, si no quiere pagar aquí a la hacienda mexicana, pues es claro, porque no sabe qué pagar primero. Estos empresarios multimillonarios, claro que algunos sí son bien habidos, pero muchos se han hecho de dinero a costa de no pagar sus impuestos, a costa de malpagarle a sus empleados, porque esto hay que decirlo, él se llena la boca diciendo que se le paga súper bien a cada uno de los empleados de TV Azteca y de Grupo Electra. Y hemos sabido incluso, nos decía hace, ¿qué será? Un mes de cito, don Arturo Pavón que trabajó en Banco Azteca, cómo los salarios son precarios, son una grosería lo que gana una persona dentro de estas empresas. Es decir, se le viene complicada a Salinas Pliego ya ni hablar de cómo el problema de la censura en Twitter, que ya vemos cómo, pues prácticamente le están tumbando su cuenta de Twitter por estar dedicándose a acosar e insultar a medio mundo. Ya no solamente a los tuiteros conocidos, ya no metiendo las manos ni por Nacho, ni por Dresser, ni por nadie. Luego se dedica a insultar a la misma ciudadanía, a decirles, Ah, bueno, ¿qué me criticas? Págame la licuadora que me debo. Es decir, totalmente fuera de sí este personaje. Ya vemos por qué está tan molesto con todo mundo a través de Twitter porque le está lloviendo por todos lados. Y todavía se atreve a hacer la broma, porque a mí no me parece nada más que una broma de mal gusto de parte de Grupo Salinas de anunciar que le interesa la compra de Banamex. Y Rizorio, lo que le pasa a Salinas Pliego, de verdad que parece que se está juntando mucho con Dóriga. Ya ahora sí están perdiendo la cabeza por completo.